que no son muchos satélites yo lo vi se fue haciendo así para acá se fue metiendo para acá si ese iba dando vuelta no iba recto pues no iba recto bueno pues ahí seguimos en la vigilancia obviamente acá abajo está oscuro están ahí sentados en sus sillas en círculo y están las casas de campaña y este está bueno hay bastantes ojos y no está no hace frío Mario está muy agradable se quitó el aire está Mario Reyes con nosotros viene desde Mexicali y también pues más compañeros que están por acá aquí está Mario se me ponen helada la oreja sí, no, tápate, tápate no, ya, ya porque si no me da calor se me ponen calientes y hierven así que ya nomás le quito el frío y entonces ya no apareció Carlos no, ya no ya no se ve ahí va otra Laura a ver, a ver acá arriba acá arriba oh, sí, cierto de izquierda a derecha uno arriba ahí es donde el láser ahí está ahí va ya lo llevo aquí vamos a grabar ahí está muchos pueden ser satélites pero los que dan vuelta o cambian no a ver ahí está con el night vision obvio ahí ven el rec se ve la bolita del rec lo estoy grabando para el programa después el análisis ok qué ganas de estar ahí claro que sí bueno hoy ya está no hay aire está muy tranquilo una noche muy muy relajada a comparación de ayer que de plano sí yo ya ni salí porque estaba muriéndome de frío Rafael Navarro cómo estás saludos mi querido Rafa yo me voy qué yo me voy corriendo dice a ver perdón es que una mano está en el tripié y otra está en el celular con el aparatito para que no se mueva tanto y bueno ahí está ahí lo van siguiendo miren con el láser si fueran espadas láser ya hubieran derribado muchos ande donde 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 ah sí cierto ese va despacito pero despacito y más brillante si está despacito este se paró si se paró pero el otro va va muy rápido yo estoy viendo uno que baja es que es noche de bufet mira no no puedo estoy con las dos manos pero este se separó burritos ah deja deja señal yo estoy viendo otro hombre por todos lados sale por todos lados es que está muy despejado no ayer si estaba bien cerrado ahí se quedó no ese es brillante o esa es la estrella parece que se quedó inmóvil es ese no si ese 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 costa rica saludos costa rica saludos costa rica a ver espérame mandame ya le están dando un burrito mande que es un burrito que nos dejó la tienda ah caray gracias a ver con la pasta llena está mejor huele rico oye ese se quedó ahí para ver pues yo digo que ese ese se iba moviendo yo también y ya se quedó ahí quieto le estoy marcando a ver si nos manda señal yo lo vi que se movía despacito despacito y se quedó ahí quieto pero se iba moviendo si tenía movimiento despacito a ver si empieza a mover yo sé esa música se moviendo nuevamente ok eso es a ver creo que ese se quedó quieto a ver si ese mira ahí va a un lado va otro mira fíjate aquí aquí mira ahí va otro en la cámara se ve ahí va otro chiquitito abajo pues no lo veo no se ve en el que cae va otro abajo chiquitito sí exactamente show us the goods can you see this one seems to be with a a lighter inside and a thicker outside como lo deje fijo ahí pero casi no se ve no es una a nuestra vista no se puede ver ya lo agarraste no pero con las cámaras sí se puede ver ahí va una qué ah una camioneta a ver grítale como hombre allá se había un flash allá se había un flash a ver una escalera blanca déjame ver si sí gracias es que están pasando de ahí arriba y no pueden pasar ahí va el chiquitito todavía ahí apenas se ve y va bien despacio ya le respondí ahí abajo no yo traje yo tampoco la otra es de pues te digo no lo traemos mira allá va otro de chiquito también yo no lo veo ahí está ahí está pero a pina si se ve ahí ah sí ya lo miré ya lo miré aquí en Italia ese no es láser ese es un faro de 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 cosa se llama de barcos en candelas a los aviones de todos quién está bicimoto saludos está acá está aquí custodiándome Mario Flores Mario Flores Mario Reyes perdón vamos a ver donde donde no allá es un avión porque lleva las luces de navegación vamos a ver el avión luego se distingue para que vean la diferencia aquí está aquí arriba va otro dónde ahí va ahí va ahí va ¿te lo vieron? sí ese es un avión ahí lo llevamos ven con la diferencia de los aviones ahí va Alex y Saza saludos gran mesa ahí va ahí va ahí va ahí va otro uy está bien chiquito ese aquí va aquí va aquí va aquí ahí va es el que ya marcó ese que ya marcó aquí hay uno aquí hay uno pero va parándolo va como iba rápido y va parando a ver enfócate increíble en todas direcciones van y se va ya se va apagando mira se va haciendo tenu ahí va ahí va casi a simple vista no se ve saludos a ver ahí es que se pone ahí va despacito ahí va chiquito casi no se ve voy a moverme un poquito para acá voy por mi termo ah perfecto sí voy voy a bueno platicamos ¿se quedas aquí? buscando andas buscando sí pues yo me dediqué a eso por suerte nada más que ya sí hubo un momento yo no dormí aquí con ¿sí? ¿sí? it's very hard to be all night without sleeping recuerden que te placas placas, sí it's hard to be all night without sleeping ¿todo? ¿todo? hola mi querido pues estemos o vivamos investigando tuve que representado pero bueno cerca alguien ahí prendo la luz pero sí estaba sí ya somos dos a ver el cuadro donde pisa cortar ahorita lo ahorita voy a corto mientras a ver 100% ya ahora sí ¿qué es? es que con el con ese miren nada más el ajuar de mi esposa aquí está mi esposa con su ajá es que es árabe es que soy árabe no hombre nada que nada que ya no me quité los lentes ya no veo y se me van los comentarios los comentarios se desaparecen con el y ahí ve aquí está así está frito ya prendió la cámara aquí está Laura morro nos está diciendo para dónde van no ya se fue nos está diciendo para capa ya con el lente saludos ahí voy no te vayas deja es que estoy transmitiendo y es con el celular para variar nada más déjame déjame seguir un ratito y ahorita te marco para que te escuchan a ver aquí va otro vamos a ver están con los lásers más para arriba ahí está ahí está ahí está ese se ve grande aquí a ver deja grabar nada más que los comentarios no me no me ahí está ya ya se quitó la el recuadrito de la cámara y ahí va ahorita mi querido DJ Joe si me das chance nada más déjame transmitir un poquito más y oye DJ Joe ando grabando haciendo grabaciones de 4K 60 cuadros a donde ando ya subí una ya subí una a la ay dónde arriba de nosotros oh no se va a estar bien difícil esos no son satélites a ver ese aquí vino uno mucho más grande ¿dónde? acá están nosotros arriba desde nada hermano ah chihuahuas a ver show it ahí van ahí están los lásers con los lásers si ayuda a ver más o menos no nos gustó los lásers si no nos gustó el láser si dijo ahí nos vemos no me no me echen luz bueno voy a apagar esto no como que tienden pues no hombre imagínate no viene uno fuerte miren ahí están ahí está el campamento o así están ahí lente noche dice jazz Lenny saludos hola guys this is very useful we're educating the public on UFO hunting at night with Skywatcher with Carlos Clemente please also check my awesome brother Carlos Skywatcher Portugal he's my awesome friend and you guys will love his Guadalajara bonito mirada la numerosa de noche 10 años que me regresé a mi Guadalajara dice vivió 26 años acá wow dice vigilantes M Luli dice a ver apunta bueno ya se fue Harold GT saludos Lupita Niño saludos y si moto también cuál ah y apagaron la luz ¿dónde va? wow ah y acá va otro ¿dónde? a ver ya vi ya vi ya vi mire ahí va ese va rápido es que a ver si se ven los lásers no no se ven ahí va a ver bueno es que no sé si es que Claudio me está hablando pero estoy con el celular ahorita aguántame DJ yo aguántame ahorita te marco si es importante para que todos te saluden acá todos los skywatchers de todo el norte es que están viendo muchas luces que se mueven y obviamente graban y checan todo esto ¿ok? sí ni acaparra no veo nada DJ yo es Claudio saludos a Claudio a ver déjenme ver a quién están entrevistando voy a ay sí son nubes ¿sí? a la izquierda sí todo esto negro que se ve perdón déjenme acomodar mi cámara acá en la pared para que no se vaya a caer ahora sí ahora sí te quedas acá gracias a ver déjenme ver a quién entra entrevistando ahora en la pared ay 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 estoy cuidemos de mí es que hay una conexión de lo que es es que lo que es es que lo que es que es que es que es i think the best cases they're gonna talk later on or on the next show so i'll probably do another one okay guys this will be a quick one the sky watchers are hunting for the ufos the lights in the sky el cielo se ve solamente arriba las estrellas abajo ya se nubló obviamente aquí con la cámara no se aprecia pero solamente a la bóveda celeste arriba están las estrellas me voy a poner a vigilar en un rato con el infrarrojo que es más especializado pero obviamente se no lo puedo transmitir no tengo aquí el equipo donde 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 a una estrella fugaz para hacer una estrella fugaz y de hecho hay hay estrellas mil no sé si nos vemos está muy muy oscuro déjenme ver acá en la luz muchas gracias estamos aquí en la humorosa y bueno atentos a mañana en la mañana hacemos una vigilancia con luz ok muchas gracias